Muy bien, Alexander, hablemos de la situación en Ucrania. Comencemos con los avances rusos en muchas áreas del Donbass. ¿Te sorprende la rapidez de estos avances y la forma en que están capturando aldeas? La información que estamos recibiendo sugiere que los rusos están capturando muchas áreas sin mucha resistencia del ejército ucraniano. ¿Te sorprende algo de esto? ¿Crees que esto es lo que está sucediendo? ¿Cuál es tu evaluación de la situación? Indiscutiblemente está ocurriendo. No creo que haya ninguna duda al respecto. No es solo una cuestión de mirar mapas y obtener información de fuentes rusas. Los ucranianos están diciendo lo mismo. Cuando las ciudades y pueblos caen, eso no es una noticia falsa, es un hecho. Tenemos fotos de la mayoría de estos pueblos, o casi todos. Finalmente, ves a los soldados rusos cizando sus banderas. No hay duda de que en los últimos meses ha habido un aumento masivo en el ritmo del avance ruso. Ahora, me ha sorprendido, lo pondré de esta manera. Noté que las cosas estaban acelerando alrededor del 1 de marzo, que es el mes después de la caída de Avdevka. Cada semana se podía ver a los rusos avanzando un poco más rápido. Después de la caída del pueblo clave de intersección de Ocheretino, el avance se aceleró. Para mí, estaba claro que se estaba produciendo un avance y que estaba ocurriendo rápidamente. Me ha sorprendido la velocidad de los acontecimientos en las últimas tres semanas, que son sin precedentes en cualquier momento de esta guerra. La persona que lo está describiendo mejor es la diputada ucraniana disidente, Mariana Vesula. Ella dice que están abandonando una posición fortificada tras otra en toda Ucrania sin luchar. Parece como si todo el ejército ucraniano simplemente estuviera siguiendo el procedimiento en muchos lugares. Sin embargo, Lugil y Feria Arias todavía ha echado ferozmente. Hay combate extenso que continúan en lugares como Chasiv-Yar, en el norte, alrededor de Siversk, y en Volchansk, en la región de Yarkov. Las batallas allí continúan siendo largas y difíciles, una lucha desgastante que hemos visto antes. Sin embargo, en otros lugares como Toretsk, en el sur de Donbass, y lo más importante en Pokrovsk, parece que estamos presenciando un colapso rápido. Esto es típico en las guerras de desgaste. Hemos discutido muchas veces que en tales guerras, el progreso es muy lento durante mucho tiempo, y luego el colapso ocurre de repente. Estamos viendo este tipo de colapso repentino, no a lo largo de toda la línea del frente, sino específicamente a lo largo de la más importante en el centro de Donbass, hacia Pokrovsk, y en la ciudad de Toretsk, que se creía fuertemente fortificada. Cabe señalar que tanto los rusos como los ucranianos han tomado acciones que han acelerado este colapso. En primer lugar, los rusos lanzaron una operación en la región de Kharkov en mayo. Dijimos en ese momento que estaba parcialmente destinada a desviar tropas ucranianas de Donbass, lo cual logró. Esto ha acelerado el colapso en Donbass. Ese era el plan ruso, y funcionó. Luego, de manera extraña, y creo que fuimos de los primeros en decirlo, los ucranianos hicieron algo similar consigo mismos. Lanzaron una ofensiva en Kursk, aparentemente con la esperanza de lograr muchas cosas, como capturar centrales nucleares e instalaciones de armas nucleares, pero también para que los rusos desviaran tropas de Donbass. En cambio, terminaron desviando aún más de sus propias tropas de Donbass, debilitando aún más sus líneas de frente. Esto también aceleró el colapso. Fue un acto masivo de insensatez estratégica, que es en lo que se ha convertido la operación de Kursk. Lo dijimos justo cuando comenzó, y ahora estamos en los resultados. Sí, todos estando que es un fracaso. Incluso el propio Siersky ha dicho que es un fracaso. Bueno, las últimas historias que se están difundiendo, y debemos ser muy cuidadosos con ellas, sugieren que cuando fue informado, no sabía nada al respecto hasta casi el último momento. Zelensky y sus amigos estadounidenses aparentemente se lo soltaron de repente, y estaba tan sorprendido que casi renuncia. Esta historia se está difundiendo, pero no sabemos si es cierta. De todos modos, está claramente tratando de distanciarse de todo el asunto ahora. Mi propia opinión es que los días de Siersky están contados. Va a ser la próxima víctima de Zelensky. Zelensky culpará de todo así, Siersky culpará a Zelensky. Como dijo una vez George Washington, la victoria tiene muchos padres, la derrota es huérfana. Sí, será fácil deshacerse de Siersky. No será como Zelensky. Zelensky fue difícil de remover porque tenía mucho apoyo en el ejército y entre la población ucraniana. A Siersky realmente no le gusta a nadie. Así que será muy fácil para Zelensky echarle la culpa, y eso es exactamente lo que va a hacer. En cuanto a Pokrovsk, esto va a ser como Avdivka o Bakhmut, áreas difíciles de capturar, o va a caer rápidamente. Parece que Ucrania está empezando a fortificar Pokrovsk. La pregunta que tengo es ¿por qué esto está sucediendo tan tarde? Bakhmut y Avdivka ya estaban muy bien fortificadas durante muchos años, remontándose a 2014-15. Pero Pokrovsk no está en esa situación. Parece que Ucrania ahora lo está fortificando, y trayendo todo lo que pueden para defenderlo porque entienden su importancia. Poroshenko comentó sobre lo importante que es Pokrovsk hace solo unos días. ¿Pero es demasiado poco, demasiado tarde? Lo han dejado demasiado tarde. Pondrán algún tipo de resistencia en Pokrovsk. Sin embargo, no solo lo han dejado demasiado tarde, sino que también han perdido su espacio operativo. Los rusos están despejando todos los pueblos y aldeas alrededor de Pokrovsk a una velocidad vertiginosa. Pokrovsk en sí será aislado muy rápidamente. Las tropas que están enviando para intentar guarnecer Pokrovsk no son las fuerzas de élite que usaron en Bakhmut y Avdivka. Como mencionaste correctamente, Bakhmut y Avdivka habían sido fortificadas durante un periodo de años. formaban parte de las grandes líneas fortificadas que Ucrania creó en Donbass desde 2014. Están tratando de hacerlo esta vez sobre la marcha. Es casi imposible ver cómo se puede hacer de manera efectiva. Lo más probable es que Pokrovsk, que es un lugar más grande que algunas de estas otras ubicaciones que los rusos se están capturando, será difícil de mantener. Por ejemplo, Soledad tenía alrededor de 20,000 personas y Novorodivka alrededor de 17,000. A los rusos les tomó solo días capturar los lugares. Al parecer, Myrnograd está en proceso de ser asaltado por los rusos. Pero Pokrovsk tiene alrededor de 50,000 personas y está bastante desarrollado. Pueden mantenerlo por algún tiempo, quizás un par de semanas, pero no creo que los rusos tarden mucho en abrirse paso. Los rusos están posicionados alrededor del este y sur de Pokrovsk. Están capturando cada vez más lugares y están en posición de apuntar a las carreteras y líneas ferroviarias hacia Pokrovsk. Así que va a ser difícil mantener los suministros enviados a esta ciudad. Los rusos también, y esto es clave para entender. Están ahora en el proceso de capturar Selidovo y han capturado un lugar llamado Karlovka, que es un pueblo que aparentemente cayó esta mañana. Ellos han... ... Una carretera principal en Ucrania conduce hacia Pokrovsk, conectándola con el principal centro urbano y logístico en Donbass, que es la ciudad de Donetsk. Esto resuelve cualquier problema logístico que los rusos pudieran haber tenido en esta área. La logística para una ofensiva rusa en Pokrovsk es mucho más fácil de lo que era en Bakhmut y Avdivka. Los rusos pueden enviar refuerzos, suministros, proyectiles, convible y otras necesidades muy rápidamente a lo largo de esta principal, que ahora está bajo su control seguro. Creo que es muy difícil si estás en el tiempo de la pobreza. Creo que los ucranianos son conscientes de esto. Hay mucha charla valiente sobre mantener Pokrovsk, con Zelensky hablando de convertirlo en un segundo Bakhmut. Es importante recordar que Bakhmut en sí finalmente cayó. La lucha real dentro de Bakhmut comenzó alrededor del 18 de febrero de 2023 y la ciudad cayó en mayo de 2023. Así que estamos hablando de un par de meses de lucha. Habría pensado que probablemente sería como máximo alrededor de esa cantidad de tiempo con Pokrovsk, que en realidad es un lugar más pequeño que Bakhmut, menos bien defendido y los rusos son mucho más fuertes ahora. Sí, y gran parte de la lucha por Bakhmut implicó ponerse en una posición desde la cual pudieran lanzar un asalto. La mayor parte del tiempo se dedicó a llegar al área donde realmente podían comenzar el ataque. Es lo mismo que ocurrió con Avdivka, Mariupol y todos estos otros lugares. Para cuando los rusos llegan a la ciudad y comienzan las operaciones contra ella, la ciudad ya está casi destruida y a efectos prácticos perdida. Siempre que los rusos inician una operación de asalto dentro de una ciudad, cae muy rápidamente. Hay algunos combates encarnizados, pero no les lleva mucho tiempo capturarla. Entonces, cuando Pokrovsk es capturado, marca el comienzo del fin para la posición de Ucrania en el Donbass. Este es uno de los principales centros de suministro, si no el principal. La caída de Pokrovsk llevaría a un rápido declive del régimen de Zelensky y de Ucrania en el Donbass. Esta situación resalta el único camino hacia la victoria que Zelensky y el Occidente colectivo ven. Los informes indican que muchos funcionarios del Occidente colectivo, incluidos la CIA y el Pentágono, están aconsejando a Zelensky que el único camino hacia la victoria es a través de ataques de largo alcance en Rusia. Josep Borrell parece estar diciendo lo mismo. Parece que muchos están comenzando a entender esto, aunque no todos. La mayoría de las personas en el Occidente colectivo están comenzando a entender que si quieren iniciar negociaciones o provocar algún cambio en Moscú, podría implicar el lanzamiento de misiles de largo alcance hacia Rusia. Es una posibilidad remota, pero parece ser la única opción que tienen. Aunque no todos están de acuerdo con este enfoque, muchos en Occidente están empezando a verlo como su única oportunidad. En mi opinión, esto sería el Occidente colectivo atacando a Rusia, no solo a Ucrania. Creo que es aquí donde podrían surgir problemas significativos. Comencemos diciendo que si Pokrovsk cae, cae, marca el comienzo del fin de la batalla de Donbass. Si el Donbass cae completamente bajo control ruso, señala el fin de la presencia ucraniana en el este de Ucrania. Todo el este de Ucrania al este del Dnieper se volvería indefendible. Lo que queda de la región de Zaporizhia caería rápidamente bajo control ruso. Los ucranianos podrían intentar defender lugares como Zharkov y la región de Sumy, pero parece muy difícil para ellos mantener el control allí por mucho tiempo. Estaríamos viendo una situación en la que todo el este de Ucrania al este del Dnieper que representa el 40% del país por territorio y alrededor del 60% en términos de PIB antes de la guerra ha quedado bajo control ruso. Este es un momento decisivo. Ahora, hablemos de misiles de largo alcance. Esto es probablemente lo que van a hacer, pero es un cálculo nacido de la desesperación porque no hay absolutamente nada más. Tienes toda la razón al decir eso. El colapso está llegando mucho más rápido de lo que los estadounidenses esperaban. Esperaban evitar que el colapso ocurriera antes de las elecciones de noviembre, como hemos discutido muchas veces. Muchas veces para evitar el colapso que ocurriera antes de la elección de noviembre. Ahora existe una posibilidad que Pokrovsk caiga antes de que Pokrovsk caiga antes de las elecciones de noviembre, con todos los problemas que eso creará. Esto podría llevar a un colapso aún mayor en todo el Donbass. Están desesperados y aferrándose a un clavo ardiendo. La última idea que se les ha ocurrido es realizar ataques con misiles en el interior de Rusia para intentar forzar a los rusos a negociar. Hay muchas razones por las que esto es una mala idea. En primer lugar, no va a lograr lo que esperan. Lanzar ataques con misiles a Rusia es un acto de absoluta locura en términos de cómo responderán los rusos, particularmente la población rusa. Van a verlo como una prueba de que los estadounidenses, los británicos y las potencias occidentales los están atacando. Esto hará que el pueblo ruso concluya de una vez por todas que Occidente es un enemigo de Rusia. Consolidará a Rusia y llevará a exigir que la guerra en Ucrania se persiga hasta que todo el país quede bajo control ruso. De esta manera, no quedará ningún territorio ucraniano desde el cual se puedan lanzar este tipo de misiles. En términos estrictamente militares, logrará lo contrario de lo que la gente en Occidente piensa que logrará. En segundo lugar, en cuanto al daño real que puede causar a los rusos, unos misiles pasarán. Solo mira el tamaño de Rusia. Una campaña de bombardeo como las que Occidente ha llevado a cabo en lugares como Vietnam, Corea del Norte y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial es imposible. Lanzar algunos misiles a objetivos cercanos a la frontera no funcionará porque no pueden alcanzar el interior profundo de Rusia. Incluso si los ucranianos estuvieran usando misiles Tomahawk de largo alcance, tendrían dificultades para alcanzar objetivos en los Urales o en ubicaciones similares. Simplemente no tienen suficientes. Las tasas de producción de estos misiles son muy bajas. Por lo tanto, no se puede llevar a cabo una ofensiva de bombardeo y misiles a través de Rusia como las de guerras occidentales anteriores. Y todas esas campañas de bombardeo fracasaron. ¿Por qué asumir que con un país como Rusia, una campaña de bombardeo de ese tipo tendría éxito, incluso si fuera posible, lo cual no lo es? En tercer lugar, los rusos han demostrado repetidamente que tienen la capacidad de derribar estos misiles. Las potencias occidentales han estado lanzando misil tras misil a posiciones rusas en Crimea y Donbass. Los rusos derriban alrededor del 80% al 90% de los misiles que se lanzan. Es inconcebible que fuera diferente si los misiles se lanzaran más adentro de Rusia. Por último, en cuanto a la reacción rusa, dado que los rusos llegarían a ver a Occidente como un enemigo, se debe asumir, y ellos han dicho que lo harán, que comenzarían a tomar contramedidas contra Occidente. Comenzarán a proporcionar misiles de largo alcance similares, de los cuales tienen muchos más, con capacidades mucho más poderosas a otros países y grupos hostiles a Occidente. Dado que nosotros en Occidente estamos dispersos por todo el mundo, esto hará que nuestra posición estratégica, militar y política sea mucho más vulnerable de lo que ha sido hasta ahora. Solo imagina si los hutíes, por ejemplo, tuvieran misiles rusos como el Onyx o el Zircon. Ni siquiera se puede pensar en lo que sucedería en ese caso. Pero ese es el escenario que estamos provocando. es un movimiento absolutamente desesperado y completamente imprudente que solo puede ser contraproducente. Y por supuesto, lo último es que Occidente intentará mantener cierto control sobre estos lanzamientos de armas. Esto confirmará aún más para los rusos que Occidente está involucrado en ataques contra la propia Rusia. A medida que la situación en Ucrania avanza hacia un colapso más concluyente, la tentación tanto para los ucranianos como para las potencias occidentales de realizar ataques imprudentes crecerá. Estos ataques podrían no solo dirigirse a posiciones militares rusas, sino también a infraestructura civil rusa, estaciones de energía nuclear y sistemas de radar destinados a proteger a Rusia de misiles balísticos estadounidenses. Esta tentación inevitablemente aumentará si un misil logra atravesar y golpea una central nuclear. Tal vez no cause una gran cantidad de daño. Aparentemente estos sitios están muy bien defendidos y fuertemente blindados. Pero puedes imaginar la reacción. Y por supuesto, si Dios no lo quiera, hay un accidente nuclear. ¿A quién se culpará? Se culpará a Occidente y a los ucranianos. No va a cambiar las actitudes rusas sobre la guerra, pero significará que todo el mundo comenzará a ver a Occidente como dispuesto a participar en lo que podría percibirse como terrorismo nuclear. Esta es una idea loca. Muestra cuán desesperadas están volviendo las personas en Washington, Londres, Bruselas, Berlín y París. Están preparados para llegar a extremos, incluso cuando su proyecto en Ucrania se derrumba a su alrededor. Sí, deberían comenzar las negociaciones. Deberían capitular ante Rusia, pero no lo harán. Ya lo sabemos. Después de tres años de esto, llegas a entender que todavía están obsesionados con Putin y con removerlo. Ese sigue siendo el objetivo final de todo este conflicto en Ucrania. Siempre ha sido sobre el cambio de régimen en Rusia y todavía lo es. Puedes verlo leyendo cada artículo que publican, solo con mirar los títulos de los artículos del Occidente colectivo y escuchando sus declaraciones. Están obsesionados con remover a este hombre Putin. Así que mi pregunta final para ti es, tal vez están pensando, y esta es una forma extraña de verlo, pero estoy tratando de ponerme en su lugar. Estoy tratando de pensar como ellos. Están tan obsesionados con Putin. Eliminarlo podría ser el objetivo detrás de aprobar ataques con misiles de largo alcance en Rusia y proporcionar la orientación, vigilancia e imágenes satelitales necesarias. Están haciendo gran parte del trabajo pesado para apuntar a Rusia. Tal vez su objetivo sea asegurar que los misiles lleguen a sus objetivos. Supuestamente, Jermak está llevando una lista de objetivos a la Casa Blanca de Biden. Saben que Putin no está a favor de la escalada y se ha estado conteniendo. y esa es probablemente la mayor crítica que enfrenta Putin hoy en día con respecto al conflicto en Ucrania. Ha estado conteniéndose y tomándoselo con mucha calma por varias razones que hemos explicado en este canal muchas veces. Hace solo un par de semanas entendimos que una de las fuerzas que modera la respuesta de Rusia a los ataques de Ucrania es China. China ha estado desempeñando un papel importante en mantener el enfoque de Putin hacia el conflicto moderado. Lo entendemos ahora, pero tal vez su pensamiento es que si pueden atacar a Rusia de manera efectiva, amplificarán la crítica a Putin porque él seguirá queriendo ir despacio durante este conflicto. Entonces, de alguna manera, pueden lograr un cambio de régimen. En otras palabras, tal vez esperan que los radicales se levanten y eliminen a Putin con estos ataques. Oh, sí, estoy seguro de que lo están. En realidad, no creo que les importe. Se ocuparán de los radicales después. La perspectiva parece ser que si puedes crear algún tipo de crisis en Moscú, no importa quién la lidere, ya sea un radical, o un moderado. Deshacerse de Putin se ha convertido en la obsesión predominante y realmente no miran más allá de eso. Para ser honesto, este es un punto que quería hacer. He estado pensando en toda esta idea del ataque con misiles. Uno de los objetivos podría ser apuntar directamente a Putin, tal vez lanzando misiles al Kremlin o donde crean que está. Estamos en ese tipo de situación obsesiva. Estamos en esa situación obsesiva. Y estoy seguro de que el equipo de seguridad de Putin está considerando eso y discutiendo formas de protegerlo. Con respecto a lo que dijiste, creo que es absolutamente correcto. Hemos hecho dos programas muy interesantes en el Durán. Uno fue con John Helmer donde hicimos una transmisión en vivo discutiendo extensamente cómo Putin ha estado aplicando los frenos. ha habido una gran frustración entre muchas personas en Rusia por esto, con demandas para que Putin finalmente quite el pie del freno y permita que las cosas avancen más rápido. Así que existe esa demanda. También hicimos un programa que puedes encontrar en el Durán con una entrevista a Dmitry Poliansky, un diplomático ruso muy importante. Es el embajador adjunto de Rusia en la ONU. Corroboró completamente nuestro análisis de hace aproximadamente una semana donde dijimos que los rusos habían estado bajo mucha presión en los últimos meses por parte de varios aliados. No mencionó a los chinos, pero no es difícil adivinar que estaban entre ellos, junto con probablemente Orban de Hungría y Modi de India. Todos han estado diciendo que tal vez sea necesario algún tipo de paz y es hora de sentarse a negociar. Los rusos han sido fúndame estépticos al respecto, pero no quieren antagonizar a sus amigos. No querían parecer intransigentes u obstinados, así que decían que estaban abiertos a la idea de negociaciones. Luego, por supuesto, se lanzó la operación Kursk. Poliansky dijo que toda la presión que los rusos habían estado sufriendo se levantó. Todas esas personas en China, India y Hungría que habían asumido que los ucranianos actuaban de buena fe al hablar de negociaciones, finalmente entendieron la verdad. Se dieron cuenta de que los rusos tenían razón y que los ucranianos eran completamente intransigentes. como resultado, la presión sobre los rusos para comenzar negociaciones ha desaparecido. Lo dijo oficialmente en una entrevista con el Duran. Solo ve y míralo. Está todo ahí. Ahora, si eso es cierto y no tengo absolutamente ninguna duda de que lo es, por cierto, he estado leyendo los medios chinos. En el momento en que comenzó la operación Kursk, estaban furiosos por lo que sucedió. ¿Recuerdas al ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Kuleva? Fue a China hablando de paz. Los chinos más o menos siguieron con eso, pero luego descubrieron que él los estaba engañando y que no era cierto. Los chinos están absolutamente furiosos por esto. Modi acordó ir a Kiev, presumiblemente para discutir algún tipo de negociaciones de paz con los ucranianos y tal vez posicionar a India como un posible mediador. Fue a Kiev y encontró a Zelensky repitiendo la misma vieja retórica. Sabes, todo debe basarse en su fórmula de paz. Los rusos deben retirarse completamente de Ucrania. Acortó su visita y solo estuvo allí por unas pocas horas, aparentemente. Regresó a la India y según se informa está furioso por toda la escapada de Kursk. Ha sido criticado por oficiales retirados del servicio exterior de la India. Nos informó sobre eso un miembro indio de nuestra comunidad durante una de nuestras transmisiones en vivo ayer. Así que esa presión se ha ido. Ahora, ¿por qué asumir que esta enorme escalada por parte de Occidente confirmará completamente todo lo que los rusos han estado diciendo sobre la amenaza que Ucrania representa para ellos y las intenciones hostiles de Occidente? ¿Por qué asumir que esto hará que estos países muy enojados estén menos molestos con Occidente y más propensos a presionar a los rusos? Es mucho más probable que concluyan que los rusos tenían razón desde el principio. Podrían pensar, deberíamos haber escuchado a Putin, él dijo que esto es un peligro para Rusia, una amenaza existencial. Obviamente tiene razón. Por lo tanto, podrían decidir darle luz verde. Podrían decir, ahora intentamos que AS está conteniéndote. Hemos estado Aston y Raphon todo el... Si quieres desee contenerte y avanzar Mike Rappel, adelante, hazlo. Una última pregunta. ¿Cree que Putin se contendrá hasta las elecciones de noviembre para ver si Trump gana? Posiblemente. Esta es solo una posibilidad. Existe el aspecto militar de esto. Estoy convencido de que el ejército ruso se ha estado moviendo según su propio calendario durante algún tiempo. Se están moviendo muy rápido en Donbass. Me pregunto si es práctico para ellos moverse más rápido de lo que ya lo hacen. tienen sus planes establecidos. ¿Realmente querrían apresurar sus planes? Tomar Pokrovsk será una operación difícil, pero lo lograrán. Han asegurado la carretera lo que resuelve su liste y tienen tropas mucho mejores. su ejército que se ha logrado su logística. Tienen mucho mejor troops. Su ejército está creciendo y tienen su plan operativo. Creo que hay una discusión constante entre los militares y los líderes políticos en Moscú, incluyendo entre Putin y el Estado Mayor. Esto probablemente sucede todo el tiempo. La elección de noviembre es ciertamente un factor. Podrían estar considerando si Trump será elegido. Sin embargo, no creo que estén poniendo mucho peso en eso. Hay un argumento de que Trump quería mejores relaciones con Rusia. No estoy diciendo que los rusos quieran que gane, pero él ha hablado anteriormente sobre mejorar las relaciones con Rusia y todavía parece estar hablando un poco sobre eso. ¿Por qué esperar hasta las elecciones de noviembre? ¿Por qué no colapsar Ucrania antes de eso? Eso golpearía a los demócratas y apoyaría a Trump de alguna manera. Así que no es una razón para frenar. Al contrario, si acaso, es una razón para acelerar. No estoy diciendo que eso vaya a suceder, por cierto. No estoy diciendo que ese sea el pensamiento. Pero si ocurre un desastre en Ucrania, Trump podría decir, miren, yo no tengo la culpa. No tuve nada que ver. Los rusos no tienen más. 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 Sí, es porque Trump ha estado diciendo que quiere negociar. Algunos piensan que Putin quiere un fin negociado al conflicto, no solo una solución militar. Quiere encontrar una solución diplomática. Entonces, con Trump hablando sobre cómo quiere negociar y terminar el conflicto, se podría argumentar que Rusia podría decidir esperar y ver qué sucede en noviembre. Si Trump gana, entonces tal vez habrá una oportunidad para negociar el fin de la guerra en lugar de seguir una solución militar. Ese es el argumento que se hace para que Trump gane en noviembre, algo que la Casa Blanca de Biden nunca menciona. Absolutamente. Volviendo a la transmisión en vivo que hicimos ayer con Helmut, hay personas en Moscú que quieren algún tipo de entendimiento con los estadounidenses. Esta corriente de pensamiento existe en Moscú, y Putin a veces la ha compartido. Ha hablado sobre la necesidad de que Rusia y Estados Unidos lleguen a algún tipo de entendimiento. Sin embargo, ahora hay una corriente alternativa de pensamiento en Moscú que los eventos recientes han fortalecido. Personas como Medvedev, quizás el ejército, y la URF se han dejado de la diplomacia. Todos están diciéndonos una y otra vez. Exactamente. Todos dicen, mira, sabes, hemos intentado y intentado y intentado. Nunca ha funcionado. Vamos a ir a seguir. Nunca ha funcionado. Sigamos luchando y terminemos la guerra. Después de que hayamos ganado, ese será el momento de llegar a un acuerdo. Cualquier acuerdo que hagamos con Occidente, a menos que esté respaldado por la fuerza, no valdrá el papel en el que está escrito. Tengo que decir que creo que Putin también se está inclinando cada vez más en esa dirección. Si Occidente hace algo imprudente, como autorizar ataques con misiles en Rusia, ese grupo de línea dura, la presión diplomática se eliminará porque países como el sur global, China y todos los estados BRICS verán que los rusos tenían razón sobre la amenaza que representa Occidente y Ucrania, así como la hostilidad de Occidente hacia Rusia. Esto eliminará cualquier restricción. Dentro de Rusia, cualquier restricción restante también desaparecerá. Los moderados, que han estado abogando por una solución diplomática, perderán su influencia. Los vaticos comisiles en Rusia fortalecerán los sectores malduros. Entonces, si estos ataques con misiles están destinados a forzar a los rusos a negociar, tendrán el efecto contrario, al igual que todo lo demás que se ha hecho. Se han intentado sanciones, como sabemos, y a Ucrania se le ha proporcionado todo tipo de armas que desea. Todo eso se ha intentado en varias ocasiones. En lugar de lograr los objetivos que Occidente cree que logrará, logra lo contrario. La escalada ha fallado completamente en esta guerra. Sin embargo, si hablas con personas como Moray y otros en Washington, cuando la escalada falla, simplemente regresan y exigen aún más escalada. Creo que los ataques con misiles están destinados a crear una división entre Putin, que es un moderado, y los sectores más duros. Es afortunado que Putin sea un moderado. Los ataques buscan volver a los moderados en su contra. El cálculo es que incluso si se lanzan ataques con misiles en Rusia, Putin continuará adoptando un enfoque moderado hacia el conflicto. Creo que eso es en lo que están apostando, pero fracasarán. Putin tiene que considerar muchos factores, diplomáticos, económicos, BRICS, relaciones exteriores y el aspecto militar. La forma en que ha estado manejando esta guerra es impresionante, dadas todas las fuerzas internas y los oligarcas con los que tiene que lidiar. Quiero decir, él tiene mucho que considerar, pero así es como lo veo. Mi pregunta final para ti es sobre una de las grandes revelaciones de las últimas semanas. Los aliados de Rusia han estado consultando con Putin para mantener el freno en este conflicto, por razones que aún no tengo del todo claras. Tal vez puedas responder esto mientras terminamos el video. Todavía estoy tratando de entender por qué es tan importante para países como China e India que la guerra avance a un ritmo más lento o que se resuelva por medios diplomáticos en lugar de militares. ¿Cuál es la razón detrás de esto? De todos modos, te he dado mucho de qué hablar, así que puedes terminar el video. En cualquier caso, te doy mucho que hablar sobre, así que puedas terminar el video. Brevemente, en cuanto al intento de crear dificultades entre Putin y los sectores más duros, sin duda hay un esfuerzo. Sin embargo, es más probable que los ataques con misiles conviertan a Putin de un moderado relativo en un duro relativo. Esto es importante de entender. Lanzar ataques con misiles no persuadirá a Putin a aplicar más los frenos. En cambio, probablemente lo llevará a quitar los frenos. Ese es un resultado mucho más probable. Es mucho más probable que los diversos amigos de Rusia ahora acepten lo que los rusos han estado diciendo todo el tiempo. Ucrania era una amenaza. Ucrania era un peligro. Y Occidente planeaba instalar misiles en Ucrania para amenazar a Rusia. Este escenario es exactamente lo que los radicales siempre advirtieron y lo que preocupaba al propio Putin. ¿Cómo va a hacer eso que él siga siendo moderado? Solo le va a demostrar que la única manera de terminar con este problema es ver esta guerra hasta el final y que las negociaciones con Occidente y los ucranianos son una idea desesperada. Por cierto, hay algunas personas en Washington que aparentemente entienden esto. Hay informes, creo que fue en Político, de que algunas personas que argumentan en contra de la idea de lanzar ataques contra Rusia están diciendo que si hacemos eso, quemaremos nuestros puentes con los rusos de una vez por todas. No habrá forma de volver a ningún tipo de futuro donde tengamos una relación diplomática o civil con los rusos, incluso del tipo que tuvimos durante la Guerra Fría. Y creo que eso es absolutamente correcto. Eso es lo primero que hay que decir. Ahora, sobre los diversos amigos de Rusia, Turquía, India, China y otros. ¿Por qué han sido una fuerza de moderación? La respuesta sencilla se remonta a lo que sucedió en febrero de 2022. Desde una perspectiva global, enviar tropas rusas a Ucrania parecía una violación masiva del derecho internacional. Iba en contra de la integridad territorial de Ucrania y desafiaba a la autoridad del gobierno ucraniano sobre su propio territorio. Hay muchas razones y explicaciones de por qué los rusos sintieron que debían hacer eso, que hemos discutido en muchos lugares. Sin embargo, como cualquier abogado te dirá, cuando tienes que explicar, ya has perdido. Aunque eso no es estrictamente cierto en este caso, los países de todo el mundo estaban abiertos a escuchar las explicaciones rusas porque se habían acostumbrado a Occidente. No obstante, los rusos tuvieron que dedicar mucho tiempo a explicar esto. Y por mucho que intentaran explicar esto, sigue siendo comprensible que países como India, por ejemplo, que tienen sus propios problemas secesionistas en Cachemira y las áreas Sich, y China, que tiene problemas similares con el Tíbet, y, por supuesto, Taiwán, estarían preocupados. Muchos países alrededor del mundo toman los conceptos de derecho internacional, integridad territorial y soberanía estatal extremadamente en serio. Dirían, intentemos preservar eso lo mejor que podamos en Ucrania, obteniendo algún tipo de solución negociada al conflicto allí. Desde que comenzó la operación militar especial en febrero de 2022, en lugar de que Occidente capitalizara esas dudas, cada paso que han dado ha servido para confirmar el caso ruso. Este verano, muchos países del sur global pensaron que quizás, finalmente, los ucranianos y las potencias occidentales estaban entrando en razón. Sin embargo, en muchos países creo que no era así. Gregor Goss y el Tartre se creó totalmente crucial en la era. Porque se trata de cambiar el régimen de Putin. Absolutamente. Es esta obsesión. Eso es lo que los ha arruinado. Sí. Bien, terminaremos el video aquí. Visita TheDuranLocals.com Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y TwitterX. Y ve a la tienda de Duran para comprar algo de mercancía. El enlace está en la caja de descripción abajo. Cuídate. 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 Si valores de estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.